Hola familia Ecotubers, hoy continuaremos con la parte 2 del tutorial anterior donde aquí les contaré mi experiencia al hacer pruebas con diferentes técnicas aplicando el barniz pegamento que hemos creado a partir de reciclar poliestireno expandido. Los invito a incursionar sobre la polivalencia de este material en primer lugar he aplicado la técnica de carta pesta sobre diferentes soportes aplicada en cartón hacemos ya sea con barniz o con el pegamento cualquiera de los dos es pálido sobre un vaso de helado que es de cartón plastificado también colocamos distintos de tipos de papeles a modo de carta pesta y veremos que el resultado es excelente además de tener una superficie totalmente impermeabilizada aquí tenemos dos manos de barniz en este ejemplo carta pesta sobre lata utilizamos el barniz o el pegamento para hacer un tipo de cartapesta sobre la lata en donde colocamos distintos tipos de papeles y como veremos estos papeles tienen distintos tonos y estos tonos quedan con una especie de cierta transparencia de la lata queda muy bonito un efecto muy bonito de carta pesta sobre lata debemos utilizar disolvente para lavar el pincel para no perderlo porque una vez que barnizamos al lavar el pincel si lo hacemos con algún otro producto o con agua ras podemos llegar a perder el pincel en cambio si lo lo hacemos con el mismo disolvente protegemos el elemento de trabajo ah ah cartapesta sobre plástico aquí utilizaremos un plástico rígido porque si es un plástico muy en deble lo pueden llegar a desintegrar también lo vamos a hacer pero sobre un plástico un vaso de plástico rígido en donde les colocaremos dos tipos en este caso primero colocaré este tipo de papel que también en distintos tonos como veremos queda muy muy bonito el efecto que hace de la carta pesta sobre el plástico y también veremos el caso que en este mismo vaso tengo es o sea colocando servilleta sobre el plástico también queda con un efecto muy muy particular dado que queda la textura de la servilleta muy marcada no es como en el caso cuando colocamos a veces en otro tipo de pegamento que se borra la textura de la servilleta en este caso queda la textura marcada de la servilleta ah va a ser un tipo de cartapesta también pero sobre vidrio sobre un trascito de vidrio en donde les colocamos también el mismo papel que he utilizado en los casos anteriores en modo de cartapesta con distintos tonos y como veremos queda muy bonito porque se transparenta el color queda una textura muy lisa y brillante queda como laqueado finalmente y al mismo tiempo resalta muchísimo los colores técnicas de interneabilización en tela y en servilletas podemos interneabilizar todo tipo de tela y servilletas utilizamos por ejemplo el pegamento cualquiera de los dos va muy bien en el caso de que querramos cortar tela y que no quede de decir deshilada o sea que no queden los hilos como verán una vez seco queda totalmente dura la tela y podemos cortar y comprobaremos que no se deshilada no tiene ningún tipo de hilo estamos utilizando para impermeabilizar servilletas saqué la parte o sea dejé una sola hoja de la servilleta porque vienen dos o tres en ese caso venían dos saqué una y dejó la hoja donde está el dibujo y la pego sobre el plástico y la cubro nuevamente arriba con el barniz o pegamento cualquiera de los dos para usarlo con aconsejo más el barniz porque es más liviano luego la dejé el tiempo prudencial a que seque y cuando la despegue queda como plástico realmente queda muy muy impermeabilizada y muy flexible esto lo podemos y transparente en el tiempo transparenta totalmente como darle color al barniz se puede utilizar cualquier tinte para dar color en este ejemplo he utilizado tinte color rojo aquí tenemos en el ejemplo que estamos colocando el barniz al cual le he colocado tinte para darle este tono rojo obviamente que para darle esta tonalidad que siempre queda transparente porque obviamente por el barniz es transparente que tenemos que darle varias manos para conseguir el color deseado pero la pieza queda totalmente transparente bien como vemos el resultado después de varias manos es un tono bastante bonito queda como una especie de matizado y transparenta toda la carta pesta que hemos hecho abajo a prueba de agua aquí podemos comprobar que las pruebas que hicimos anteriormente en el caso de vidrio el frasquito de vidrio que lo habíamos hecho con el tipo de carta pesta lo ponemos en agua lavamos hasta le he probado poner detergente y en estos casos nada no el material se mantiene intacto es totalmente impermeable con el ejemplo de carta pesta en lata la dejé un rato en el agua y comprobé que ha quedado intacta es decir que el agua no afecta a esta técnica aplicada sobre la lata en este caso que es el que vimos anteriormente que he realizado el barniz con con pigmentos con tinte hemos pintado este vaso de cartón también lo he puesto en agua lo he puesto con detergente incluso y no tiene ninguna variación en los materiales totalmente impermeable espero que te haya gustado en próximos vídeos te explicaré cómo hacer otros tipos de pegamentos con sus respectivos procesos y aplicaciones no olvides dejarme tu dedito arriba y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho besos y un abrazo muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chau chau